Tengo en mis manos el aire que pasa Entre lo que cargo y no puedo cargar No me ves lo que te sobra, tampoco lo quería No me ves lo que te sobra, te doy claro lo que quería Cuando me rompas sé que voy a volar Sé que reclamas pero no quiero quedarme Por si las horas a veces no sea tu sueño Que no quiero estar detrás Que no me quiero quedar Por si las horas a veces no sea tu sueño A veces gotando todo Ya fue lo único que quería Tengo en mis manos el aire que pasa Tengo en mis manos lo que buscaba Que no estoy tratando todo Que venga lo que quiera Que por si las horas a veces no sea tu sueño Ya no puedo estar detrás Ya no puedo estar detrás Y no quiero quedar Por si las horas a veces no sea tu sueño No estoy tratando todo Ya fue lo único que quería Tengo en mis manos el aire que pasa Tengo en mis manos lo que buscaba Gracias por ver el video.